Vamos a preguntar mejor todo esto, alguien que conoce a fondo el tema, Iván, lo tenemos en línea, Santiago Manuquián, economista, jefe de Research de la consultora Ecolatina. Santiago, te saludan José Calero e Iván Damiánovich. ¿Cómo estás? José Iván, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. Empecemos por lo más fresquito que es la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal, ¿cómo puede llegar a impactar sobre la Argentina? Bueno, estamos en un proceso de guía con las últimas subas de tasas después de todo este trayecto de incrementos que ha aplicado no solo la Reserva Federal de Estados Unidos, sino muchos otros bancos centrales a lo largo del mundo para combatir a esta inflación que ha resultado más persistente que lo que se preveía inicialmente. Inicialmente se creía que esta suba de tasas iba a terminar antes justamente porque la inflación se esperaba que cayera más rápidamente, eso no ocurrió, por lo tanto esta suba siguió. Estamos viendo probablemente con la suba de hoy de la Fed, la anteúltima suba, según lo que el mercado está esperando. Y después restará a ver cuánto tiempo la mantiene en lo que se llama la terminal rate, que es la tasa a la cual llega ese punto final. Porque justamente creo que la Reserva Federal sabe que no puede tardar la pisada de la inflación y no puede dar ninguna señal de que va a dar el brazo a torcer o que va a mostrarse más flexible. Eso a nivel internacional claramente ha significado un encarecimiento del crédito, que a Argentina no lo afecta directamente porque estamos fuera de los mercados internacionales, en todo caso indirectamente, si eso afecta a un socio comercial nuestro como Brasil, ahí sí podríamos ver un impacto mayor. Y la verdad es que lo que se suele ver a nivel internacional cuando se sube la tasa de interés en Estados Unidos, sobre todo, es que el precio de los commodities, sobre todo los commodities agrícolas que nos importan a nosotros, tienden a caer de precio. Y eso la verdad que no ocurrió y en mucho tiempo eso se disoció, fundamentalmente por los impactos de la guerra en Ucrania a partir de inicios del año pasado. Uno de los gráficos es muy llamativo, justamente que a pesar de la suba de tasas y de la inicial apreciación del dólar a nivel internacional, no ocurrió un impacto fuerte en los precios. Y la verdad que estamos viendo precios relativamente interesantes en ese sentido. Por lo tanto, yo les diría que más que prestar atención al contexto internacional actualmente, los problemas que tenemos son vernáculos, son idiosincráticos, y justamente no va a dar ninguna ayuda este año, o te diría, o ningún empeoramiento del escenario internacional que nos cambie demasiado de los desafíos que tenemos actualmente. Dicho, Santiago, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Dicho de otro modo, digamos, estamos en una situación tan precaria, tan dramática, por ponerlo en un término, que aún así con las condiciones internacionales que se presentan para los próximos meses, lejos estamos de vernos aún peor afectados. Digo, para poder dimensionar lo mal que está la economía argentina, ¿cuáles son las dos o tres variantes que vos alertás sobre el estado de situación que requiere un cambio urgente para poder salir de este tobogán descendente? Bueno, el principal talón de Aquiles del gobierno sigue siendo el mismo hace ya muchos meses, que es el frente cambiario. Es decir, estamos con un nivel de reservas internacionales en mínimos históricos, con un gobierno que intenta hacer todo lo posible para poder evitar un escenario disruptivo, una crisis asociada a un salto discreto y desordenado del tipo de cambio oficial, que genere una estirilización inflacionaria, un deterioro mayor en los ingresos, una contracción aguda de la actividad económica, que termina impactando en el empleo en el marco de una compleja situación social y muy cerca de las elecciones. Ese sigue siendo el principal objetivo, pero este año claramente se vio muy desafiado una sequía que es de las más severas que ha conocido Argentina en su historia, que le restó 20.000 millones de dólares a Argentina. 20% de todas las importaciones que tuvimos el año pasado. Un shock muy fuerte que afectó a una economía que ya venía tambaleando en la última parte del año pasado porque hay un tipo de cambio oficial que se decide no corregir y que muestra un atraso importante que lo que genera es un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Si nadie quiere vender dólares al tipo de cambio oficial, todos quieren comprarlo. Entonces esa debilidad estructural ya condicionaba mucho el presente este año y sobre eso vino la sequía. Entonces el objetivo del gobierno sigue siendo el mismo, no devaluar abruptamente. Justamente en las últimas medidas que hicimos ahora apuntan a acercar las posiciones con el FMI en el marco de un acuerdo que se demoró, como siempre hacían, mucho en su negociación justamente porque por primera vez desde que comenzó el nuevo acuerdo el año pasado no se cumplieron las metas. En el primer trimestre no se cumplieron dos de las tres principales metas, no se acumularon reservas como se preveía, tampoco se redujo el tesis fiscal como se tenía previsto y en el segundo trimestre que se acaba de terminar no se cumplieron ninguna de las tres metas. Por lo tanto el FMI lo que estaba diciendo es, bueno, mostrame de alguna forma cómo vas a cumplir las metas de un acuerdo que estoy de acuerdo que tenemos que recalibrarlo porque la sequía fue un shock que no estaba en los planes, pero hacia adelante mostrame qué van a hacer. El gobierno no quiere evaluar, entonces conceden esa negociación con un FMI mucho más, les diría mucho más duro de lo que se mostró desde que comenzó el acuerdo hasta ahora. Recuerden que año pasado fue muy flexible el FMI con Argentina. Bueno, eso cambió claramente. Entonces el gobierno lo que hace es devaluar sin devaluar con estas medidas, ¿no? Aplica devaluaciones fiscales que lo que hacen es apuntar justamente a eso, a reducir el exceso de demanda de divisas que tenemos actualmente porque intenta desincentivar importaciones e incentivar exportaciones en el corto plazo y obtener algo más de recaudación también porque está subiendo impuestos. Pero claramente no es una resolución del problema de fondo que justamente la corrección cambiaría en el marco de otras correcciones. Pero ¿por qué no se hace? Porque no hay incentivos políticos, porque eso sin plan, con pocas reservas, con escasa credibilidad, tendría una devaluación, digo, tendría un impacto muy grande en los precios y te diría muy cierto también. Hay un tema, Santiago, que vos lo venís marcando, pero que no se desarrolló tal vez demasiado por ahí en el sector agropecuario muy puntual, se lo trató, pero es el impacto que tiene el hecho de haber extendido el dólar agro a cereales como el maíz. Absolutamente. Porque uno dice, esta devaluación parcial o esta devaluación en cuota claramente tiene un menor impacto que el de convalidar un salto devaluatorio para toda la economía. Pero no deja de tener impactos inflacionarios, porque, por un lado, como yo decía, le estás poniendo un nuevo impuesto a las importaciones. Eso es directamente un encarecimiento de las importaciones, un tipo de cambio efectivo mayor. O sea, que quien importa un tornillo y después lo quiere vender acá, lo va a vender más caro. Y, por otro lado, como decía Juan Frián, el gobierno venía evitando incluir al maíz justamente en el dólar agro. ¿Por qué? Bueno, porque si vos encarecés el maíz para el sector engordado de pollos, de cerdos, quien produce leche, quien produce huevos, la carne vacuna, bueno, justamente les crea un costo mayor a productos que son muy consumidos en la mesa de los argentinos. Claramente no pasaba lo mismo con la soja, por eso justamente el gobierno pudo apelar, no solo porque es un sector que te genera mucho dólar el complejo de sojero, pero también por esa razón. Por eso el año pasado no se aplicó el maíz también. Pero justamente al aplicarlo al maíz, lo que te indica justamente es cuánto apurado está el gobierno para poder mostrar al FMI de algo y cuánto está apurado, porque de adelante en liquidaciones que se darían en los próximos meses, pero como va creciendo la expectativa de que haya una devaluación abrupta, últimamente las liquidaciones venían muy planchadas. ¿Por qué? Bueno, porque vos ya al sector agrícola en general le alteraste el incentivo a liquidar. Están esperando todo el tiempo que vos les devalúes sectorialmente. Entonces, si vos no lo hacías, iban a seguir patrón desde adelante y el problema lo tenés ahora, no te están liquidando. Entonces, se pagan costos porque la manta es incómodamente corta para el gobierno y lo va a seguir siendo en el resto del año. Pero es esto que es el mal menor, les diría, o el mal mayor que es el salto discreto del tipo de cambio. El gobierno no quiere eso, pero lamentablemente tiene que pagar otros costos y lo estamos viendo. Ahora, Santiago, una más por mi lado. La realidad es que más allá de lo que el gobierno quiera o no quiera, en pocos meses más, es muy probable que esta dinámica vinculada al tipo de cambio se vea modificada. Sobre todo a partir de las propuestas de quienes tienen más chances, aparentemente según las encuestas, de llegar al poder. Estoy hablando de la oposición, básicamente de Juntos por el Cambio, donde prevalecen dos miradas. Una mirada mucho más dura, que es la de Patricia Bullrich, que considera que en los primeros días hay que salir del cepo, cambiario, y una mirada un poco más laxa de Rodríguez Larreta, diciendo que hay que atender una serie de variables antes de avanzar rápidamente en una unificación del tipo de cambio. Como sea, ¿cuál es el dólar al que podemos...? Porque esta semana escuchamos que si se libera el cepo, como pretende Bullrich, el dólar se va a 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué pasaría si esto se hace rápido, tan rápido, como pretende algún sector de Juntos por el Cambio? En primer lugar, creo que no hay dudas que cuando uno ve por lo menos los lineamientos de política económica que dejan trascender los equipos económicos y los propios candidatos, los tres principales, cuando uno piensa en Larreta, en Bullrich, en Massa, son muy parecidos. Todos hablan más o menos de lo mismo. Orden fiscal o reducción del déficit fiscal, tipo de cambio competitivo, esto es unificación cambiaria. Fíjense que son los pilares que Massa mencionó hace poco también. Digo, eso es muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay muchas diferencias? Bueno, claramente nosotros decimos que ante la necesidad de estabilizar la economía, como prerequisito para desplegar una agenda de reforma, sin recursos por primera vez en 12 años, para eventualmente seguir administrando los desequilibrios o postergando los ajustes y con la necesidad de volver a acceder al crédito externo a partir de, sobre todo antes del 2025, porque ahí se empiezan a crecer muchos los vencimientos en moneda extranjera. Hay una agenda urgente en tres pilares, que es el cambiario, tipo de cambio y levantamiento del cepo, la inflación, atacar no solo el fenómeno de sus causas, sino también de su inercia y corregir precios relativos, y el fiscal. Estos tres pilares son comunes a los tres. Como decís, la gran inquietud ahí es, bueno, qué timing podrá tener cada uno, cuán rápido puedo liberar el cepo cambiario. Ahí siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, no es únicamente importante lo que hagas solo con el cepo, sino cómo lo acompañes con otras medidas, y mayormente lo que hagas con los fiscales. Porque difícilmente tengas acceso a financiamiento internacional, como pudo tener Macri a finales de 2015, o todo a partir de 2016. Entonces la credibilidad que tiene que tener tu política económica la vas a tener que lograr con medidas concretas. El mercado va a estar esperando antes ver para creer. Y ahí en lo concreto, justamente, nosotros tenemos más factible un levantamiento del cepo más lento que lo que tuvimos en 2015, porque las condiciones son muy distintas. Desde lo social, con una puesta de 10 puntos más alta que la que teníamos en 2015, salarios 20% más bajos, pero también en el equilibrio de la cantidad de pesos que hay en la economía y la cantidad de dólares que hay en la economía. Por lo tanto, el gobierno, yo creo que quien sea que venga, no lo va a poder liberar tan rápidamente, pero la velocidad en la cual lo haga va a depender fundamentalmente de lo que haga en los fiscales. Cuanto más rápidamente vos puedas dar las señales de que vas a cortar con la asistencia monetaria del Banco Central y que vas a poder reducir rápidamente el déficit fiscal, más rápidamente vas a poder liberar el cepo cambiario y menos arriba se te va a ir en el tipo de cambio oficial, porque probablemente si haces las cosas bien no tenga que ir a la brecha. La brecha es un tipo de cambio actual que está demasiado competitivo para Argentina. Es inusual y no es necesario, porque es un dólar muy barato. Yo creo que la realidad va a estar en un tipo de cambio intermedio entre cada uno de los dos. Pero digo, insisto en esto que va a depender de la consistencia, de las políticas, de la credibilidad y del apoyo político que tenga cada una de las medidas. Santiago, gracias. Un placer, buenas noches y hasta la próxima. Ahí estaba el economista Santiago Manuquian, jefe de Research en Ecolatina.